Dos personas resultaron lesionadas esta mañana tras volcar el vehículo en el que viajaban debido al exceso de velocidad, según indicaron los agentes de vialidad. El hecho se reportó en el puente de la avenida La Cantera y Washington cuando el vehículo Ford Línea Fiesta a color verde perdió el control de la unidad debido al exceso de velocidad, impactando el camillón para posteriormente quedar volcado metros más adelante. Al lugar arribaron paramédicos de Cruz Roja para atender al guiador y a su acompañante quienes fueron trasladados a la clínica del centro para una revisión médica. En tanto, agentes de vialidad levantaron el reporte correspondiente y realizar maniobras para utilizar el flujo vehicular. Informa TV Diario